Te controla, tu cueva que mueve como hola Aprovechando que te amo a solas, ¿qué te vas a decir? Amigos del siglo, hoy en los estudios del siglo TV nos acompaña un cantante con sello venezolano Él es JG, un talento que viene emergiendo y que vino a reencontrarse con su público luego de una pequeña pausa pero hoy nos viene a hablar de su tema proporcional Bailecito Originalmente el plan era sacando 6 canciones pero justamente por esta reestructuración por estos dos planes decidimos que íbamos a sacar sencillo por sencillo lo que significa que tenemos ya 5 canciones real al base y siempre estamos trabajando en canciones hay muchísimas ya canciones listas, listas, listas para sacar pero bueno, esto es lo que me da y me gusta que este siglo a veces esto es lo que se necesita rezar, se necesita tener un propósito no sacar música por sacar, tiene ningún importe ¿Cómo ha sido ese reencuentro con el público? ¿Cómo te ha recibido? Afortunadamente es super con el tiempo va llegando más gente hay gente más interesada que por Instagram incluso que me dicen que escucha tú que soy en la radio que escucha tú que soy por allá igual de un poco que yo trabajo de constancia de seguir que ir paso por paso de ir por su clase simplemente simplemente yo lo tengo que escribir al 100% voy a trabajar muchísimo y igual que también me he trabajado así ¿El éxito del bailecito? creo que la referencia principal de JG es el bailecito ¿de dónde surgió? bueno, solamente yo soy un compositor de mis canciones y bailecito no lo escribo por el hecho de bailecito porque creo que esta tendencia realmente simplemente lo veo como parte de la cotidianidad sigo un poco libre de amor de gente hablar por teléfono de salir de un paro de fiesta creo que eso forma parte de lo que somos todos sobre todo la gente joven como yo que se podría divertirnos conocer un rato y creo que todos forman parte de eso no es por el hecho no existe sino por el hecho de divertido que usted hizo un compromiso que fuera pasándome y eso como quería el rato así es como servirlo bueno sí o sea importante así que lo hagas esa hojita que a mí me controla tu cueva que mueve como cola aprovechando que te amo a sola te quiere decir bailecito del TikTok te queda genial tu introvisal no necesitas cuando me miras al natural es cuando más me enamoras es cuando más me enamoras el bailecito del TikTok te queda genial mi introvisal no necesitas cuando me envías al natural es cuando más me enamoras adiós muchas gracias a ti amigos de Ciro sigan conectados para mucha más información que te traemos a través de nuestra plataforma digital como más no necesitan no necesitan Gracias.